Mientras Nacional juega hoy eliminado ante el Cúcuta, los hichas recuerdan la historia gloriosa del equipo. Por ejemplo, un juego entre verdes y motilones, recuperado por el archivo de Hora 13 Noticias. Imágenes del marinillo Serna, Alexis, Marulanda, Ángel Barrabás y el ya desaparecido Germán Carepa Gaviria. Otros momentos del verde, otra historia contada en 1995. René Higuita, Alexis García, Iván Ramiro Córdoba, Víctor Marulanda y Juan Pablo Ángel entre las figuras de Atlético Nacional en 1995. Empezaba el partido y el loco René haciendo de las suyas como siempre, miremos esta tapada. René Higuita, como siempre figura Atlético Nacional aquí, un tiro de esquina y Carepa Gaviria el más alto de todos, palo de adentro. Nada que hacer para el arquero de Cúcuta esa noche. Tenemos ahí el 1 por 0. Muy bien, y el 2 por 0 llegaba en una jugada un poco confusa entre Alexis García y Dalaider Ceballos. Según esta cámara, el gol es de Dalaider Ceballos. Sin embargo, en este otro ángulo se ve que es gol de Alexis García. El caso es que Atlético Nacional esa noche ganó 2 por 0. Nómina de 1995. El caso es que Atlético Nacional esa noche ganó 3 por 0.